La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 24 de febrero, viernes de cuaresma, día de ayuno y de oración. Escuchemos la palabra del Señor en San Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor Nos extraña la reacción de Jesús, que parece negar la validez del ayuno. ¿Realmente es eso lo que pretende? De ninguna manera. Si leemos el texto de Isaías que nos propone la liturgia de este día, tendremos una respuesta al sentido verdadero del ayuno. Cuando se entiende el sentido del amor de Dios, que con frecuencia es comparado al novio enamorado, que se acerca y busca impaciente a la novia, entonces tiene un verdadero sentido el ayuno. Preparación para ese encuentro, dolor por la ausencia del amado. Pero el amor de la novia no puede ser solamente espiritual. Tiene que ser concreto en obras. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. El reclamo que a través de Isaías hace a su pueblo es fortísimo, porque se camina con el corazón dividido. Por una parte se hacen ayunos y ofrendas, y por la otra se destruye al hermano. Nos lo dice muy claro. El ayuno que yo quiero de ti es este. Que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores. Que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo. Que vistas al desnudo y no le des la espalda a tu propio hermano. Los viernes de cuaresma estamos invitados de una forma especial a una mortificación que nos ayude en la conversión y que manifieste nuestro arrepentimiento. La abstinencia y el ayuno tienen ese sentido. Pero muchas veces hemos convertido los viernes de cuaresma en una ocasión para disfrutar de comidas diferentes, pero más lujosas y eclisitas. Entonces estamos cayendo en la misma actitud que condena el profeta Isaías. Hacemos la apariencia de un culto, pero continuamos con nuestras injusticias. Pretendemos cumplir el precepto de no comer carne, pero no ha significado ningún acercamiento, ningún cambio en nuestra relación con el prójimo. La abstinencia debería significar mortificación, pero también una conversión concreta que se manifiesta en compartir lo poco o mucho que tenemos con nuestro hermano necesitado. Ah, pero primero quitar toda injusticia, porque si comparto lo que he ganado injustamente, solamente estoy acallando mi conciencia. ¿Qué actitudes concretas podemos hoy tener hacia nuestros hermanos que manifiesten un verdadero cambio? Padre Dios, Padre bueno, que al sentir Tu misericordia, podamos asumir un verdadero cambio en nuestro corazón, que se manifieste en nuestra relación con el prójimo. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.